Hola, bienvenidos a mi canal, el video de hoy va a ser un poco corto, hay muchas cosas pasando en el mundo, pero no quiero olvidar que hace exactamente 11 años creé este canal, este canal y otro más que tengo que casi no uso, lo creé más o menos hace 2013. Yo estoy en YouTube desde el año 2006, el primer video que vi en YouTube, lo recuerdo, fue Yasuri Yamilet y una parodia que había de un tipo que imitaba a Jesucristo cantando la canción de Gloria Gaynor, fueron el primer y el segundo video que recuerdo haber visto en esta plataforma, estaba comenzando, tenía dos años, cuentan los creadores que esta idea surge después del escándalo de Justin Bieber y de Janet Jackson en 2004, febrero de ese año, cuando estaba comenzando a hacerse popular la tecnología Flash, que es un plugin que uno agregaba y que utilizaba la computadora, se empezó a popularizar en el mundo, pero casi todas las páginas donde tú podías ver videos utilizaban un software que tenía que estar instalado en la computadora, que tenía que hacer o Windows Media Player o Windows Media Player o algún otro similar para tú ver algunos videos en algunas páginas y él quería ver la teta del video y era casi imposible encontrarlo. Y ellos crearon esta página. La historia de YouTube es interesantísima, larga, se vende en 2006 a lo que hoy es Alphabet, que antes era Google, y Alphabet tenía su propia plataforma que llamaba Google Videos, también Microsoft. Estaba comenzando a hacerse popular esta cuestión de subir videos y había todavía un limbo en el tema de derechos de autor, del potencial que esto podía tener, pero indudablemente YouTube, para mí, comenzó a ser interesante en el mismo 2006, porque tuve en ese año el chance también de ver el primer video viral que se hacía una performance en el MTV Video Music Awards, que un grupo de muchachos que hacían una danza en unas máquinas, en unas máquinas de caminar, pues en ese año hicieron algo similar en esos premios. Digo todo esto porque desde el 2006, acá son 18 años y muchos periodos, he seguido mucha gente, canales que hoy ya no existen, Dan Brown fue una de las primeras gente que empecé a seguir, un joven brillante, grababa desde su casa, hacía comentarios, editaba interesantísimo y fue evolucionando y así conocí, con el tiempo fui conociendo el potencial de todo esto, pero yo simplemente era un usuario, me convirtió en un usuario más intensivo a partir del año 2015, 2014, por ahí, que ya pues el mundo había dado un giro importantísimo en dirección de que los medios, la definición de lo que hoy es medio, está más vinculado con lo digital que con lo tradicional que todavía existe en el día de hoy, pero yo tenía el canal, intenté muchas veces hacer videos, recuerdo que en el 2015 comencé, comencé el proyecto de crear mi propio canal con un amigo, arrancamos con un proyecto bastante ambicioso, llevaba cámaras, micrófonos, etcétera, pero la inversión inicial que había que hacer era muy importante, recuerdo que compré una parte de esos equipos y luego desistí, comencé entonces a hacer video blogs o los blogs, los blogs, que son B, L, O, G y tampoco me sentía cómodo, pero en el 2020 pasó algo, en el 2020 llegó la pandemia, en enero de ese año nosotros veíamos a lo lejos lo que estaba pasando en China y pues resulta que no lo veíamos tan cercano y ya para marzo pues estábamos nosotros, ya yo había comenzado junto con compañeros que trabajaban en Grupo Medrano a darle un espacio, a darle un espacio en YouTube para el ritmo de la mañana, también creé ese canal, un canal que creé bajo el paraguas de mi cuenta de Instagram, de mi cuenta de Gmail y antes que eso en el 2013 recuerdo que en una conversación con Boli hablándome del potencial que tenía internet, pero por la limitación de recursos que teníamos y muchas veces no solamente la limitación de recursos sino también la poca autonomía, la poca autonomía en toma de decisiones que teníamos respecto a las cuestiones que tenían que ver con un programa que soy empleado, más no soy su dueño, tenía limitada capacidad de toma de decisiones, pero venía desde mucho tiempo antes haciendo cosas, dando pinitos para hacer cosas para no quedar tan atrás de los que sí tenían recursos para hacer cosas rimbombantes, pero siempre con la visión clara de que internet era el espacio donde todo esto iba a tener más oportunidad de explotar y de expandirse con más alcance. Una conversación con Bolívar Valera me dijo, yo usaba SoundCloud desde hacía tempales, lo utilizaba para buscar música, efectos, etcétera, conocer de las radios, conocer de otros programas, había muchos programas que allí subían su contenido y a instancia de él empezamos a pagar el servicio de SoundCloud, pero también llegó la DCMA, la vaina que reclama los derechos de autor y antes subíamos nosotros los programas completos con todo y música, descuido y recibimos varios strikes, yo no tenía ese correo habilitado con el que creé esa cuenta donde estaba lo del ritmo de la mañana y perdimos el canal de la noche a la mañana y entonces ya teníamos creado el canal de YouTube para el 2015, más o menos 2015-2016 y empezamos a compartir en YouTube el contenido del programa y tuvimos que aprender primero de todo lo que es derecho de autor y luego tuvimos que cambiar un montón de cosas en el 17, luego en el 18, fueron cambiando muchas cosas, el asunto es que YouTube era una gran apuesta, hasta que llegó el 2020, la pandemia, el encierro, muchos días sin trabajar, intenté utilizar mi canal de YouTube que tenía unos 20, 25 seguidores para desde mi cuenta de Twitter mover seguidores hacia mi canal y poder mantenerme activo desde mi casa, se me hizo imposible y tuve que crear una cuenta en una página que se llamaba Potmix, algo así y empecé a transmitir la coronota, muy aburrido en mi casa, etcétera, la mente dándome vuelta pero me sirvió de mucha terapia, el asunto es que en ese año 2020 pasaron muchas cosas, el medio se vio muy golpeado y YouTube se convirtió y las redes sociales se convirtieron en otra cosa muy distinta a lo que habían sido hasta ese momento y nos dimos cuenta, aquí está pasando algo, ya otra gente se había dado cuenta antes, había tenido conversaciones tres años antes con Santiago cuando comenzó de manera intensiva a trabajar en su canal en el 2017, recuerdo haberme lo encontrado en su casa editando videos, él, su esposa, Char y fueron también parte de los que me conversaron de esto, Santiago tenía más recursos que lo que tenía yo en ese instante, pero con la visión clara de que podíamos hacer algo, bueno, llegamos a noviembre del 2020 y un amigo, muy buen amigo, José Peguero, había visto mi canal, había compartido varias veces links de videos y me dice, él estaba comenzando, ya tenía un tiempo con el segundos, pero le fue bastante bien con lo que estaba haciendo, estoy hablando del 18, del 18, 17 comenzó Peguero a sacar provecho de esto y Peguero invertía una gran cantidad de recursos para brindar un producto de calidad en su plataforma, Peguero A es una de las realidades que más interesantes de esto, bueno, el asunto es que en el 2020 me llama Peguero con toda la experiencia acumulada y me dice, mira Alberto, no importa si tú utilizas un celular para grabarte, hablar, tú dices cosas interesantes que a mucha gente le pueden parecer también interesantes, grábate y crea tu propio canal, o sea, desarrolla tu canal, bueno, comenzamos con 40 seguidores, yo tenía que llegar a 100, en aquel momento creo que eran 100 seguidores y no recuerdo la cantidad de horas que tenía que tener para que me permitieran monetizar el canal, nunca me había ocupado de eso, pero me propuse hacerlo en dos meses y utilicé mis redes para impulsar lo que yo subía y empecé con un video que grabé en el Hotel Hyatt hace ya cuatro años llevándome del consejo de José Peguero y exactamente el lunes siguiente comencé a grabar y hablar vacuencia, me sirvió primero para hacer catarsis, pero creo que lo más importante de todo esto me sirvió para dos cosas, la importancia de conocer y de abrirte a explorar nuevas experiencias, nunca cerrarte a eso, la segunda, el poder darle un giro a lo que yo hacía diariamente en la radio y descubrir tal vez una habilidad que yo tenía pero que no explotaba y sentirme cómoda haciéndola y sentir pasión por ello, mucha pasión y en el proceso ir aprendiendo de los errores, de las reglas de YouTube, de los alcances y los límites de lo que podemos o no decir a partir de lo que las mismas leyes que regulan el ejercicio de la comunicación establecen y en ese proceso entre el 20 y el 21 pues vinieron más experiencias, el mundo estaba cambiando, comenzaba un gobierno demócrata, había una locura con lo de la pandemia y lo de las inyecciones y pagué el precio de cada cosa y fui aprendiendo y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Entonces, en este tiempo, cuatro años después, que puede parecer poco tiempo, a mí me parece poco tiempo, los días que vengo y no puedo grabar, pues me siento que me falta algo y así he experimentado con grabar videos tomando el camino, que me interesa seguir haciendo eso, quiero unas cámaras, para eso sí, de darme cuenta de que ya cualquier recurso puede convertirse en un alma poderosísima de muchísimo alcance, como el caso de un celular puesto de frente hacia ti sin mucho tecnicismo, aunque claro está la calidad y la producción es importante, pero ciertamente yo aprendí algo y lo más importante con la conversación con Peguero a partir de su frase, si no comienzas ahora no vas a comenzar nunca, porque siempre vas a encontrar una excusa para no comenzar y se lo agradezco mucho, porque creo que hoy estamos aquí y he compartido muchísimas experiencias, he ido aprendiendo, y en los momentos más difíciles, por ejemplo, en los momentos de la suspensión, independientemente de que no pudiera estar por 25 días en un medio tradicional, pude seguir sin ningún tipo de problema por acá, en mis redes, aprendí de lo del 18, aprendí de lo del 21, y sigo aprendiendo no solamente de lo que me sucede, sino de lo que veo que sucede con otros, y no solamente me he quedado en lo que me pasa, sino también buscando, leyendo, explorando, aprendiendo, y esto se pudo convertir un poquito de la experiencia en la oportunidad de desarrollar junto a un equipo maravilloso, el canal de la emisora, y tener también, en el ritmo de la mañana, en el ritmo 96, la oportunidad de compartir lo que allí hacemos, y que ha tenido un alcance enorme. Yo he estado en lugares fuera de la República Dominicana, en Colombia, en Estados Unidos, que han sido los lugares que he viajado después de que el canal está creado. Para el 2021, cuando fui a México, no estaba, existía el canal de la emisora, pero no estábamos subiendo contenido, tal vez con la calidad y el trabajo que, luego, a partir de mayo del 2021, se empezó a hacer. Y lo impresionante es encontrarte gente que te reconozca, como me ha pasado en montones de lugares de Estados Unidos, y que reconozca, valore y aprecie lo que se hace en el programa, pero también lo que yo hago en este canal, y no puedo más que estar agradecido, primero, por la plataforma, segundo, por la oportunidad que tengo de que la gente valore lo que pienso y lo que escucho, y le dé, para bien o para mal, para llevarme a la contra y discutir conmigo, o para estar de acuerdo conmigo, la oportunidad de los minutos que dedico a esto, compartirlo con ellos. Y ustedes ven de la manera rudimentaria que yo hago mi trabajo desde esta cabina, en la que he estado por muchos años, y pretendo seguir estando, si así lo quieren los dueños, y si así lo decido yo también. Pero, cuando hablo de la cabina, hablo no de la de Ritmo 96, hablo de una cabina de radio, y de la de Ritmo 96, y cualquier otra cabina de radio, porque la radio es mi verdadera pasión, de mis más grandes pasiones, después de explorar el conocimiento, es la radio, porque me permite compartirlo. Con muchísima gente, igual que como lo comparto, las cosas que descubro, pero también los aciertos, los errores y los sesgos que puedo compartir, también lo hago a través de ambas plataformas. El asunto es que ya en el mes de noviembre, y viendo todo lo que hemos hecho, que no hemos concentrado de muchas cosas, videos que se han hecho virales, y otros que no ha pasado nada con ellos, hemos tenido el chance todos de aprender. Pero no hemos dejado de apostar, de creer, y de aceptar los buenos consejos, como aquel que me dio el buen amigo José Peguero, de comienza ahora, aunque sea con un celular, si no, nunca vas a comenzar. Me he quedado esperando, y he tenido esa conversación con un buen amigo, que me ha dicho, tú tienes que comprarte dos cámaras, buscarte una isla de edición y montar un estudio. Le dije, yo duré cuatro años esperando eso, desde el 2016, 15, 16, por ahí, y nunca lo hice. Un celular, Huawei, una playa en un hotel, y una llamada de un amigo, me impulsaron a comenzar de una vez por todas. Hacer esto. Y créanme, que aunque no renta mucho, la pasión es el pago más grande que recibo. La pasión y el feedback que recibo de la gente que consume lo que hago es el pago más grande. Así que, por estos cuatro años y por los años por venir, espero que sigamos trabajando. Y lo más importante, la comunidad que hemos creado en este espacio es nuestra, y en gran medida es mía. Así que, muchas gracias, y vamos a seguir metiendo manos.